¿Qué querés cantar, mi amor, vos? A ver, ¿qué va a cantar acá el hombre? Chayanne. ¡Chayanne! ¿Y lo baila? ¡Epa! Bueno, a ver, atención que va a cantar Chayanne, ¿eh? Va, dale, a ver. No sabes cómo mente, tenés tus locuras Y que para ver, te mentes mil excusas Has dejado un saque todo en mis sentidos En esa prueba de motor Que genera los latidos Deja la ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Tienes de mi mente Y eres una mujer, lo de tu corazón Cuando estás presente y la libertad Te juro, no la quiero Estoy contigo Deja la tarde de amor La tarde de amor Muy bien ¡Gracias!